Ministerio de Trabajo inspeccionará el pago del bono 14. A partir del 17 de julio, el Ministerio de Trabajo realizará inspecciones a empresas a nivel nacional para verificar el pago del bono 14. Los empleadores deben pagar el beneficio a sus trabajadores durante los primeros 15 días de julio. La Ministra de Trabajo, Miriam Roquel, dio pormenores al respecto. En efecto, el Ministerio de Trabajo, por el cumplimiento del mandato, tendremos que verificar el cumplimiento del bono 14 a partir del 15 de julio. Entonces, las inspectorías, a través del Vicedespacho de Administración para el Trabajo, se van a realizar los despliegues a todas las dependencias a efecto de verificar el cumplimiento del bono 14 como un derecho laboral de todos los trabajadores. Esperamos que todo empleador cumpla con el compromiso constitucional y legal de todos los trabajadores. La invitación de ahora, esperamos a no llegar a sanciones, no la invitación ahora es que todos, o todas las empresas, o todos cumplan con el derecho de los trabajadores al bono 14. Las empresas que no cumplan con el pago del bono 14 a sus trabajadores serán sancionadas con hasta 18 salarios mínimos. Serán más de 100 inspectores los desplegados a nivel nacional. Gracias por ver el video.